Exactamente, bueno, dos años y un mes de prisión por el hecho ocurrido en abril 2020 en Canin cuando Sebastián Villa le dio un golpe de puño en la frente según está relatado en la justicia la habría tomado del brazo, la tomó del brazo también a quien a Daniela Cortés, colombiana incluso amenazó con dañar a su propia familia, la familia de Daniela Cortés y que sufriera represalias si él la denunciaba, finalmente la justicia lo condena sin prisión al ser, entiendo el doctor Gallego podrá ampliarlo, al ser una pena menor a tres años no se le dicta la prisión, tampoco tiene antecedentes Sebastián Villa pero fue condenado por amenazas coactivas y lesiones leves Esto es un resultado anunciado Carina, acá pasó algo que la particular damnificada la querella desistió en un momento y era previsible que esta condena terminara siendo muy leve como dice Diego, esta condena debió ser superior a los tres años y en ese caso iba a ser de cumplimiento efectivo es muy paradójico que la víctima... De todas maneras, esto no es punto final, esto es primera instancia de acuerdo a lo que estiman abogados que han observado la causa creen que va a haber una apelación y que en esta apelación hay para un año y medio Claro, pero ¿qué pasa en su carrera deportiva? Bueno, eso queda, digamos, al libre albedrío de qué manera el Club Boca Juniors asume esta condena si es considerado como una condena que es una pena sobre los derechos de otra persona porque hay un departamento femenino un departamento de la mujer en el Club Boca Juniors Sí, un departamento que se sintió muy desdibujado a la hora de ver a Villa en cada uno de los partidos teniendo sobre su espalda una denuncia muy fuerte Y te agregó... Perdón, es que te interrumpí... No, 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 incluso un jugador que en realidad está avaluado en millones de dólares que Boca lo tenía ya proyectado para vender a Europa que no pudo hacerlo justamente a propósito de esta denuncia Y tiene ahora una segunda causa muy pronto con lo cual si Boca no logra transferirlo rápido o le prohíben la salida del país prácticamente la carrera de Villa puede estar en serio riesgo Es porque se viene una segunda causa en meses Sí, la versión que se maneja es que Boca habría ya decidido que no vuelva a jugar en el Club el último partido fue en Tarsenal tiene contrato hasta diciembre de 2024 pero la decisión del Club con esta condena está bien, no está firme pero es una condena al fin en primera instancia haría que Boca decidiera después de un montón de críticas Y en realidad se hablan de partidos oficiales concretamente No es tan fácil porque Villa vino en una suma realmente importante en dólares y de buenas a primeras perder ese dinero que era una inversión para que creciera en cuanto al número pero frente a esta situación que Boca tenga que retratarse y quedarse sin un peso Sí, muy bien ¿Tiene la posibilidad de trabajar en otro país? Si así lo quisiera o la justicia lo deja acá en Argentina Con una condena así no esté firme por este delito debería decretarse a la posición de salida Este es el lugar del problema porque la Argentina nadie lo va a contratar y si no puede salir efectivamente Boca va a perder ese dinero y el jugador va a frustrar su carrera Yo creo que este va a ser el final ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!